El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! 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 Primero que todo le tienen que tener fe a uno. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso de hoy, viernes, víspera de Puente Festivo, ya muchos en vacaciones. Y estamos hoy para hablar del tema que nos ha convocado en los últimos viernes. Hemos estado muy juguetones, muy recreativos, pues hoy hablamos nuevamente de la recreación, que es además un derecho fundamental de los niños y de los seres humanos. Sí, señor. Buenas tardes y bienvenidos todos una vez más a Paso a Paso, aquí a dar este nuevo paso de la mano de ustedes y en compañía de nosotros, que tratamos siempre de llevarles estos temas a sus hogares justamente para hacer esto de la maternidad, la paternidad y la crianza algo más llevadero y fácil y sobre todo disfrutable. Ya Leo lo decía, viernes, víspera de puente, muchos a partir de hoy oficialmente en vacaciones, ahora sí. Antes había unos que sí, otros que no, pero ahora sí llegaron las vacaciones y pues hoy nuestro tema será actividades para hacer con los niños en vacaciones. Nos preocupamos a veces mucho porque no tenemos que ponerlos a hacer y hay cosas simples que pueden llenar esos ratos de ocio que, ojo, no siempre es necesario y ahora lo hablaremos también con nuestro experto porque el aburrimiento es fundamental para el desarrollo de los niños. Eso los obliga a sacarlo. Del aburrimiento salen las buenas y grandes ideas. Así de los juegos, de la recreación, pues aparece también la integración en familia. Muchas veces vamos a un lugar y en determinado momento del día nos vemos todos chateando. De pronto uno es viendo televisión, otra haciendo otra cosa. O la abuelita cuidando los maletines y la otra en piscina. ¿Verdad? Cuando andamos para cargarte y la abuelita es la que cuida los bolsos. No, la idea es que tengamos actividades y juegos que nos puedan integrar, que nos permitan recrearnos a los más grandes, que nos permitan volver a la niñez, que nos permitan conocer de los niños y ese es el objetivo de este programa. Ya hemos visto en programas anteriores muchas opciones con cosas muy sencillas, pues hoy tenemos más herramientas, más juegos para llenar esa caja, esa bolsa de herramientas que tenemos en paso a paso. Pues ya que usted toca o menciona las palabras volver y sencillo, pues este video tiene todo que ver con estos buenos consejos a la hora de escoger juguetes o juegos para nuestros niños y nosotros ya volvemos. Bonito mensaje y me gusta porque además muchas veces como adultos, como pareja, como papás, decimos, es que usted está jugando conmigo, usted cree que yo sea el juguete suyo. Y qué tal si lo trasladamos al lado positivo y sí, nos volvemos el juguete de nuestros hijos, dejamos que nuestros hijos jueguen con nosotros y nosotros con ellos de la mejor manera. Cambia la percepción, cambia el concepto y seguramente nos lo cambia la vida. Pues bien, de una vez entonces, y muy corto porque queremos un programa muy práctico, vamos a darle la bienvenida a nuestro experto en Paso a Paso. Iván Darío Gómez está con nosotros, Iván. Hola. Bienvenido a nuestro Paso a Paso, responsable de Educación Formal en Confama, a respaldarnos, a compartir con nosotros hoy sus conocimientos, hoy Educación Formal. ¿Dónde está la Educación Formal? ¿Qué es un educador formal? Buena gente, querido, con todo el mundo. Sí, formal con todo. Juicioso. No, mentiras, cuando hablamos de Educación Formal nos referimos sobre todo a la que se da en las escuelas, Educación Inicial en los preescolares, Educación Básica, Primaria y Secundaria y Medias, es el sistema de Educación Formal. Pero uno asocia a veces lo formal con lo académico y son dos cosas distintas, ¿no? ¿Lo sé, lo rígido? Porque dirán, ay, no, este señor, ¿por qué está allá? No vamos pues a jugar. No, 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 la Educación Formal en realidad no es necesariamente rígida, es un encuentro más dentro de la escuela, dentro del sistema educativo y por eso lo diferencian, la Educación Formal, Informal y No Formal, la formal es la que sea en la escuela, pero no tiene que ser aburrida. Uno se encuentra con varios términos en esto de la recreación, la lúdica, el juego, todo eso es lo mismo, tienen significados específicos y distintos, le apuntan a diferentes cosas. Claro, de alguna manera se encuentran en algunas de las definiciones, pero no son lo mismo. Cuando hablamos sobre todo de recreación, son las actividades, pueden ser educativas o de diferente índole, que sirven para divertirnos, que de alguna manera provocan alguna interacción que nos motiva risa, nos motiva esparcimiento y conversación. Cuando hablamos de la lúdica y del juego como tal, sí nos enfocamos en ciertos procesos que buscan es aproximar a los chicos a otro tipo de conocimientos o a otro tipo de actividades. Recordemos que el juego en realidad es algo muy natural en los animales, los animales no van a la escuela, los animales todo lo que aprenden, lo aprenden es jugando, con sus padres, con sus familias, con sus grupos, y de esa manera entonces también nosotros entendemos el juego. Pero sin duda, la mejor manera de aprender es jugando, ¿o no? Claro, porque de alguna manera es la más memorable, entonces cuando tú logras aprender algo de manera divertida o de alguna manera lúdica, logras conectarte con un conocimiento de una manera más directa y un poco más tranquila, mucho más... Porque de repente es como aprender sin darse cuenta que se está aprendiendo. Exactamente, es mucho más natural y fluye de acuerdo a lo que nosotros habitualmente siempre buscamos que es jugar, nosotros siempre buscamos jugar. Y las emociones que entran a esa parte de ahí, que yo creo que el mejor sistema de memoria que tiene uno son las emociones. Exactamente. Los recuerdos son las buenas experiencias. Exacto, entonces lo que tú aprendes efectivamente se vuelve memorable si es divertido y si emocionalmente te provocó algo. Con fama es una de esas empresas sin duda tradicionales en esta ciudad muy querida que ha beneficiado a una cantidad de gente de escasos recursos y de no tan escasos, en fin, esto le apunta a todo tipo de público que han descubierto ustedes a lo largo del tiempo en el tema de la recreación, que no es sólo para los niños, los adultos, los ancianos también necesitan de esa recreación. Exacto. Cuando nosotros hablamos de recreación en con fama es porque encontramos en ello un pretexto para posibilitar conversaciones y conexiones. Entonces, todas las actividades que trata de buscar con fama alrededor de la lúdica y la educación busca conectar sobre todo familias, que el abuelo juegue con el chico, que los padres jueguen inclusive con los contemporáneos, con otros padres, Y que, perdóname un paréntesis, que el abuelo juegue con el chico no es solamente pensando en el chico, ¿no? Lo que le da el niño a el abuelo también es una cosa impresionante. Hay algo que es extraño, pero se nos olvida que nosotros efectivamente seguimos siendo niños, no es que nosotros dejamos de ser niños, lo que pasa en edades muy tempranas del desarrollo sigue presente, es la manera como nosotros lo asumimos. Entonces, cuando nosotros jugamos, independiente de si lo hacemos con un niño, si lo hacemos con otro adulto, estamos recordando algo que efectivamente es importante y transversal a toda la vida. Entonces, las actividades siempre tienen esa provocación, buscan interactuar con los niños, pero a su vez posibilitar de alguna manera acciones que a los adultos también les genere aprendizajes. Pues, y ayer que hablamos de la importancia de los mil días, de esos primeros mil días, pues, todos esos recuerdos que se van acumulando, como que forman la estructura también de nuestro ser y finalmente la recreación en la primera infancia es la base primordial, esencial y transversal a todos. Exacto, es donde se da como la primera aproximación al mundo. Los juegos son muy importantes, digamos, en esos primeros umbrales del desarrollo porque posibilitan la adquisición de habilidades y destrezas que después eran muy difíciles. Tú en la escuela no es fácil que aprendas a cooperar o a trabajar en equipo si tú previamente en edades muy tempranas no lo desarrollaste y lo adquiriste desde el juego. Iván, ha cambiado tal vez un poco la percepción del juego en los adultos y en los abuelos. Yo no sé, yo lo digo porque mis abuelos por ejemplo yo no los vi en un grupo de tercera edad o no los vi jugando juegos de... Sí, ciertos juegos con nosotros. Los abuelos de mis hijos, mis suegros, mi papá, mi mamá ya asumen de una manera distinta el juego. No sé si a partir de la experiencia que han vivido en Confama también con los programas que diseñan se nota esa diferencia también generacional. Total, de alguna manera tenemos una oferta mucho más amplia para otras edades, más provocadora, diferencial y eso se debe a que nos hemos ido encontrado paulatinamente con grupos que encuentran en el juego precisamente y en las actividades recreativas un espacio para complementar su día a día. Entonces, nos estamos dando cuenta que efectivamente el juego no solo es importante para interactuar con los niños o para entender que algo está pasando sino porque complementa algo que nosotros desarrollamos en nuestro día a día. Es natural. Esas actividades recreativas hay montón. se nos van olvidando y aquí hemos tratado de traer algunas bajo un principio de volver a lo simple. ¿Cuál es el principio de Confama? Porque yo les conté y de hecho están hoy aquí por eso que hace poco que estuve en el Primavera Festa ya había un lugar de Confama dedicado a esas actividades que me parecieron sorprendentes porque no solamente digamos que los niños alcanzan un nivel de conciencia y de capacidad de asombro sino que para nosotros los adultos pues también fue muy chévere encontrarnos con esas actividades un poco salidas de lo común pero también muy simples y muy básicas. Exacto. El juego es como lo decía natural entonces lo que uno siempre debe encontrar cuando tiene un juguete o cuando busca un juguete es que sea natural a cualquiera de los momentos y procesos que tiene un chico o que tenemos nosotros los adultos. Entonces en Confama cuando nosotros pensamos en las actividades ahorita vamos a ver algunas de retos por minuto por ejemplo que son asuntos supremamente convencionales que son supremamente tranquilos. Ya me la distanciera cuando hacía así ya me iba dando como una cosita apuesto que vino entrenada ya. No. Usted estaba entrenando conmigo ya me la olí. Es que me da nervio. Si estuviera muy entrenada estaría aquí fresca pero me siento nerviosa Mónica se siente nerviosa. Ay María te interrumpí estabas hablando de los retos por minuto. Tranquilo. Perdón. Entonces básicamente actividades de ese tipo lo que hacen es desde elementos muy cotidianos y simples encontrar escenarios que permitan conectarnos con otras conversaciones y aprender otras cosas. Entonces el disfrute es prioridad la cotidianidad es de alguna manera la excusa y el pretexto para que nos encontremos y conversemos de otras cosas. Entonces es pensar el juego no desde el juguete o desde aquello que nos permite jugar de una forma diferente sino lo que cotidianamente debería pasar y en las casas puede pasar. Digamos la idea también de Confama es que sean actividades y encuentros que sean replicables en el hogar no que sean cosas especiales de espacio. Pues estoy segura que les va a gustar mucho eso espero porque pues yo las disfruté mucho y antes de irnos allá decía yo lo hablaremos con el experto el tema del aburrimiento tampoco es tan malo que se aburran de vez en cuando eso nos obliga también a buscar la manera de encontrarle solución a su propio aburrimiento. Exacto y hay dos cosas que hay que comenzar a ponderar una cosa es el aburrimiento y otra la frustración ambas naturales en la vida entonces digamos en las edades más tempranas tampoco está mal que lo sientan pero cuando tú puedes tener miles de juguetes y sentir frustración no aburrimiento o una cosa diferente es cuando tú te comienzas a percatar y a indagar sobre ciertas cosas y se genera el aburrimiento que tú como pretexto como padre y eso de alguna manera es una cosa que también quisiera dejar como sobre la mesa para que lo discutamos es que los padres deberían aprovechar esos momentos de aburrimiento no buscando entretener al chico sino posibilitando que él comience a pensar y reflexionar sobre aquello que viene del aburrimiento la pregunta y cómo comenzamos a resolverla juntos ni su mando sea ese aburrimiento porque muchos padres cuando están en esa situación en lugar de buscar alternativas está aburrido está deprimido y se deprimen terminan más deprimidos los padres y se frustran volvemos a lo mismo porque entonces yo qué hago si todo se lo he dado todo se lo he entregado no es normal hay que abordarlo pero sobre todo el acompañamiento hay que estar muy cerca al chico si tiene el último aire si tiene la última consola porque está aburrido exactamente pues bien todo este tema es maravilloso nos encanta sobre todo ver esas prácticas a la que ya vamos a irnos en paso a paso decía yo este momento será corto porque queremos jugar y queremos mostrarle a la gente esas actividades los niños están en vacaciones pero ustedes tienen una oferta también vacacional además de que nosotros tenemos diferentes programas educativos y recreativos ahora en la temporada de vacaciones tenemos las vacaciones recreativas próximamente estaremos lanzando las fechas y de alguna manera lo que buscamos es en nuestros parques y escenarios físicos abrir espacios para que la familia se encuentre a jugar perfecto nosotros también les estaremos contando oportunamente estas fechas que tendrán programadas para las vacaciones recreativas de los niños para papás embalados con hijos en vacaciones todos tenemos un juego favorito ¿cuál es el tuyo Iván? el mío los videojuegos ¿y son buenos para los videojuegos? no, no tan buenos pero me gustan pues están engomados sí, me encanta nos vamos a ir a la pausa con grandecitos pequeñitos y ya volvemos a jugar dice Samuel estando la mamá enferma mamá cuando yo estaba en tu barriguita ¿tú te enfermaste? no nene ¿por qué me preguntas eso? es que tal vez estás enferma porque tienes un bebé en tu barriguita Samuel muchas gracias hermosa preocupado por su madre nosotros ya volvemos a jugar estás viendo paso a paso mariano Ana Vélez y Abigail, a sus dos mesesitos ya están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telenedellin.tv Estamos dándole prioridad a los videos y fotografías del juego en familia, así que aprovechen este puente festivo, las vacaciones, para que hagan sus videos y los compartan con nosotros. Y hoy en el set le vamos a dar prioridad al juego en vacaciones, a las actividades para que los niños hagan durante su tiempo libre en estas vacaciones, así que sin más, aquí está la práctica. Para ello invitamos a Weimar Montoya, Weimar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Paso a Paso. Bien, gracias. Técnico en recreación de Confama. La recreación se estudia, ¿sabes? Es la mejor carrera del mundo. No hay matemáticas, no hay qué, química. No, si hay, sí hay. No, metías química, sí tiene que haber entre los que van a ahogar. Y físico. Entre los que van a ahogar. Varios de los técnicos académicos de Confama que estamos en recreación, somos formados como profesionales en recreación, estudiamos en el Politécnico, son de 8 a 10 semestres con varias prácticas. Hay temas administrativos, temas matemáticos, hay temas de juego como tal, pero la carrera se enfoca sobre todo en cómo aprender a que el juego sea una herramienta para educar a los seres humanos, formarlos y posibilitarles mejores formas de vida. Pero sí se estudia recreación. Y pierde una materia igual. Y pierde materia, y se estresa, y hacemos trabajos de grado, y hacemos prácticas, pero disfrutamos mucho la formación en recreación. Somos personas que tuvimos el privilegio de formarnos como recreacionistas, que hoy somos pocos en la ciudad, pero que venimos trabajando fuertemente por seguir presentando la recreación como una alternativa de vida, desde el académico, desde lo profesional, y venimos trabajando, yo llevo 20 años trabajando en recreación. ¿Es el enfoque de Confama o yo tengo la percepción de que en general el tema de la recreación ha venido cambiando y cada vez se ve menos lo de, hola amiguitos, a cantar, a cantar. Sí, es que el recreacionista, digamos que lo han por debajeado un poquito, sabiendo que es una figura supremamente importante en la sociedad. Necesaria. Los otros, desde Confama en la caja, venimos trabajando fuertemente porque desde la recreación aprendamos a jugar, ¿cierto? Y desde el jugar aprender otras cosas y otras formas de vida, otras formas de relacionarnos, de compartir en familia, con amigos, ¿cierto? Con cada una de las formas de familias que hoy tenemos, pero nuestra intención, más allá de lo que ustedes plantean del hola amiguitos, es que cada vez que tengamos un encuentro con otra persona, con otras familias, cuando están en los parques recreativos, en las empresas, es que encuentren en el juego una forma de encontrarse, una forma de disfrutar la vida, una forma de relacionarse, y, como hemos insistido mucho, desde un juego simple, aprender jugando. ¿Qué tal si nos encontramos entonces de una vez? Cuando quiera. ¿Qué hay para hacer? Bueno, tenemos varios retos, como les planteaba Iván ahorita. ¿Qué le acabo? Yo estaba por aquí una mesita. Hay varios retos. Vamos a hacer varios hoy, ¿cierto? Mónica, yo creo que ella es experta, porque Mónica estuvo con nosotros en Primavera Fest. No, pero yo hice, hice el de la galleta, e intenté el de los barcos. Que conste, pues, que me llevan ventaja, que conste. Bueno, vamos, unos pimpones, empecemos con los pimpones. El de los pimpones, por ejemplo, no lo hice. Listo. ¿De qué se trata? Con esos pimpones, se va a ubicar aquí el primer jugador, ¿quién va a ser el primer jugador? Weimar, puedo ser yo, pero entonces contémosle a la gente, ¿para este juego, qué vamos a hacer, qué necesitamos? No, hoy vamos a tener elementos muy sencillos, que podemos tener en la casa, y muy fáciles de conseguir. La base principal hoy, vasos desechables, que podemos tener en la casa en cualquier momento. Eso todavía no. Seguida, eso seguida. Los que lavó de la última piñata, la primera comunión, ¿qué tiene vuelta allá, eso le sirve? ¿Para qué? Para que aprovechemos las vacaciones, para jugar. Pero podemos jugar con los primos, con las primas, con las tías, con los tíos, con los abuelos, con los amigos, las amigas, novios, novias, etcétera. Listo. Sí, es genial. Bueno, entonces el primer jugador se va a colocar al frente de la mesa. ¿De qué se trata? De lanzar el ping-pong, de que rebote en la mesa y caigan los vasos. Ay, Dios. ¿Listo? Yo me lanzaba por el... ¿Le ponemos tiempo o simplemente la tarea? Entonces te quedo mejor. ¿Cuántas opciones tengo? Tienes cuatro. Cuatro, perfecto. Vemos lo que caliente. Aquí quedó bien. Tiene que rebotar en la mesa. Rebotar en la mesa. Lo que tengo un pulso de maraquero más. Rebota en la mesa y cae en el ping-pong. Listo. Falleo. Dos. Otra otra oportunidad con esto. Ah, esa mesa tiene su... Tres. Ah. Listo. Mónica, te toca. Moni, Moni, Moni. Está como los ping-pones. A ver. Ande, queda uno por ahí volando, ¿cierto? No, ya están los cuatro. Ya están los cuatro. ¡Vamos, Moni! Vamos, Moni. Moni despierta cogiendo bolas. Eso se sabe. Vea. ¡Ay, casi! ¡Ay! En este primer rato no tuvimos ganadores. ¿Listo? ¡Ay! ¡Ay, no, bueno! ¡Fuera, concurso! ¡Estamos volando! ¿Quiénes la metido? ¿Cómo les dije a metido? La base principal, ¿cuál va a ser? Los vasos desechables. Ahora vamos con el segundo reto, entonces. Vamos a tener, Mónica, ¿vas a tomar una cuchara? ¿Cualquiera? Dios, ¿cómo está hambre? Hoy no vamos a comer. Listo. Y es muy básico. Vamos a tener la cuchara, la vamos a poner en la boca, venimos de una distancia, ya está caminando y la idea es poner una canica en los vasos, sin agacharnos, desde la distancia natural a que caiga la canica. No es más fácil, con los ping-pones. No, con las canicas. Vamos a cambiar con las canicas. Vamos a cambiar el uso a las canicas. Esa canica va a tumbar el vaso. No, es simplemente depositarla, vamos a ver quién logra meter más. Cada uno va a tener, ¿cuántas oportunidades? Cinco. ¿Y a cuál es que va a tenerlo? En cualquiera. Lo importante es que no se puede agachar, simplemente llegar a la mesa, desde la altura natural y depositar la canica en el vaso. Listo. Arrancamos. Al tiempo los dos. El que primero lo logre. Listo. Vamos con la segunda. Pongan música. No, 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 no. Listo. Vamos con la otra. Contamos tres. Uno. Me con el palo, me con el palo. Dos y tres. Nos fuimos. Dos y tres. Este reto tampoco lo vamos a superar. Uno, uno, uno. Bueno, vamos a cambiar de reto. Listo. Es muy fácil. Canicas, ping-ponges, vasos y cucharas. Llevamos esto. Y esto lo tenemos en la casa, es fácil de tener, ¿cierto? Está genial. Las bombas, ahí tenemos unas bombas. Y los vasos verdes. Listo. Espera, yo salgo por todo el mercado. A ver, yo llevo todo y una vez. ¿Qué lleva? Bombas. Para que no se haga tan fiel eso. Este me encanta. Y aquí, el último que vamos a hacer es el de las galletas. Es el último que vamos a hacer porque... No trajo tanto. Con ese quedamos sin hambre, ¿cierto? Listo. Aquí traje todo lo que... Listo. Tenemos de todo aquí hoy, ¿cierto? El mercado. Esa es muy fácil. Cada uno va a tener una bomba, ¿cierto? ¿Y de qué se trata? Yo tengo aquí los vasos, los ubico en la mesa. Los ubico en la mesa. Y este lo vamos a llamar el ventarrón, ¿cierto? Yo voy a inflar la bomba. Y con la bomba debo tumbar los vasos de la mesa. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahí si cuánto se demora cada uno en tumbar los vasos de la mesa. ¿Qué tanto la inflamos? La de Leo tiene más aire. La van a inflar de acuerdo a lo que ustedes consideren que les va a alcanzar para tumbar todos los vasos de la mesa. Hay que tomarlos todos de un solo... La idea es que con el solo aire que tengan en la bomba... ¿Qué hacer muñona? ¿Qué hacer muñona? Deben tumbar los vasos. ¿Quién quiere empezar? Lo que pasa es que yo tengo más compresor. Ah, bueno. ¿Quién quiere empezar? Solito se dio la ventaja. Leo, ¿empieza o empiezo? Primero las damos siempre. Ay, tan caballero. Primero las damos. Entonces vamos a ver cuántos vasos logra tumbar Mónica de la mesa. Cuando quieras, sin explotar la bomba. Ay, la infló asquillo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Hazlo con dos y mi cabalito. ¿Cómo le sobró aire? ¿Le sobró aire? A ver, ¿qué le queda más? Eso fue a los otros. Eso está ensayado. Ya sabía que era así a poquito. Este no lo había hecho. La verdad, solo hice el de la galleta ese día y el de los lápices. Ahí sí le soy sincero. Vámonos, serio. Yo gané el de las cucharas. No, no, no ha ganado todavía ninguno. Ah, ninguno. Uno, dos, nos fuimos. Ay, ay, ya perdí. ¡Ah! Tres de uno, tres de uno. ¿A quién le quedó más aire? A mí. A Mónica. Por supuesto. Ganó Mónica, listo. Ganó Mónica, listo muy bien. Esto está chévere porque no está muy complejo para los niños. Súper. Entonces, como hemos visto, los retos... Aunque un niño deja ese aire de una. Los retos que tenemos son retos fáciles de hacer en casa con elementos en casa. Vamos entonces ya con los lápices, listo. Mónica ya hizo este, así te va ganando Mónica en el reto. Sí, Mónica siempre me gana. ¿De qué se trata? Tenemos unos lápices sobre la mesa, ¿cierto? Tomamos el primer lápiz, lo ponemos sobre la palma de la mano. Este sí lo dice Leo, le doy pues... Lanzamos hacia arriba y cogemos. Ah, sí. La idea es llegar a coger los 12 lápices que tenemos sobre la mesa. Entonces, después de que lanzas uno, te pones dos lanzas y los coges. Pero venga, usted no tiene muy poca fe. ¿Por qué? ¿Solo trajo 12? Sí. ¿Cómo decía? Es que ¿cuánto te pueden hacer? El récord de mujeres está en 23 y el de hombres en 30. ¿23 lápices puestos acá? Acá, lánzalo. Venga, le damos las manos porque ahí sí entra ganando. No, usted me gana a mí también. ¡Ay, qué bonito es Leo! Yo tengo cinco chorizos, cinco chorizos chiquitos con manos de percusionista. Como ya Mónica no sabe, te vamos a arrancar con Leo. Empecemos con Leo, claro. Leo, recuerda, lo pones sobre la palma de la mano, lanzas y coges. O sea, llevo a ver. Un ensayo y ahí hay ensayo. Entonces, un ensayo. Listo, bien. Ahora arrancamos ya nuevamente. Ahora cojo dos. Sí, dos. Ya va a perder. ¡Ay, no, Leo! Sí, porque teníamos una oportunidad. Tiene que quedar completamente. Era el ensayo, era el ensayo. Listo, arrancamos nuevamente con uno. Además que me está saliendo una avaricia aquí. Con uno, con uno. Me los... Con uno. Se lo descuadro. Me los descuadro, me los descuadro. Uno. Ay, Leo, alineación, pues, y balanceo ya, ve. Dos. Bien. Ahora con tres. Y si tiene un morro en esa mano. ¡Cómo raro! Tengo morro. Tengo morro en esta mano. Y es lo que lleva el zurdo. Ahí, ahí, ahí. Vio, vio. No voy a poner una cintique. Tres. Vamos bien, vamos bien. Mónica, la lleva tres. Va bien, va bien. O sea, no había forma de tener unos lápides más corticos, unas crayolitas. Cuatro, bien, oiga. Ya, Mónica, está asustada. Yo chequeé a once. ¿A once? Sí. Ah, no, no, no. La vara está muy alta, la vara está muy alta. Aquí vamos a... Cuatro. ¿O cuatro? Cinco. Cinco, cinco. Creo que esta vez sí lo va a lograr. Está todo el mundo en las casas corriendo a buscar en el escritorio. Hay que comprar... Pero eso está en la casa, los lápices también están en la casa. Todo está en la casa. Estilógrafo se vale también con la... ¡Ah! Se me fue. Listo, cinco. Ahora sí, Mónica. Seis. 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 Cinco, 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 cinco. Porque el sexto no... Con las crayolas. Se puede con las crayolas, pues es más difícil agarrarlas, pero hay unas crayolas largas. No, se recomienda las lápices porque son líneas. Y el récord está en treinta. En treinta para hombres y veintitrés para mujeres. ¿Y ahora qué? ¿Nombre manos de tijero? ¡Veas! ¡Qué bueno, tío! Digo, me voy a poner el ensayo, Mónica. El ensayo ahí. Estoy calentando, estoy nerviosa. Espera y verá que esto me estorba. Ah, ya sacó el cuajo y todo. Todo mal, jugador le echa la culpa a la herramienta. Ya sacó el cuajo. Listo, va así. Vamos. Uno. Aquí vamos en cinco, ¿cierto? El reto va en cinco. Dos. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que le voy a perder. Creo que sí tuvo que ver el morro. Tres. ¡Ay, qué azar! Cuatro. ¡Ah, es que yo creí que era yo solo! Cinco. Aquí está. Si pasa este, ya le ganaste a Leo, pero seguimos avanzando. ¡Leo, Leo, Leo! Si logras este, ya ganaste. Y si no, igual seguimos derecho hasta donde llegas. Si superas tus once. ¡Ah! Seis. ¡Ah! Leo, perdiste, pero Mónica va a seguir a ver. Sí, claro. Yo voy a ir por otros diez. Bueno, y siete, siete. No, Mónica tiene la mano muy larga. Ahí le caen cuatro cabras de colores de las de 64. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, estoy nerviosa! Vamos a ver así otra vez ahí, para que se cumpla ahí. Vamos por el octavo, ¿cierto? Vamos otra vez. Siete. ¿Cuántos llamamos ahí? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. ¿Vamos para ocho, Mónica? No, hagámosle barra ya. Ya te vamos a ver. Barra. Mónica, concentrado, pues, ahora sí. Respire profundo. ¡Ay! ¡Ay! Se fue, se fue. Excelente, ocho. Bueno, ya saben, récord en hombres, treinta, récord en mujeres, veinte. Y si quieren superar a Mónica, once. No lo hizo aquí, pero ya la había hecho y creemos en eso. Para los niños no está fácil, pero es una actividad supremamente retadora. Con uno que agarren, ellos se van a sentir. ¡Wow! Y así como les estamos diciendo. Y así como se vuelven tessos en fútbol, se engoman con esta vaina. Como para el campeonato mundial. Aquí están todos queriendo venir. Enseguida los invito a pasar cocho. Preparen sus manotas. Para las galletas necesitamos varios. Listo, para las galletas ahorita los invito. ¿Qué vamos a hacer? Uno que, más que un reto, es un juego que podemos hacer en familia. Es de coordinación, es un reto de agilidad y es muy fácil. Te damos un vasito a ti. Y otro para Leo. Es simplemente que podemos jugar con los papás. Ya la mesa, necesitamos más. Ah, la corremos aquí. Yo te la hago juego. ¿De qué se trata simplemente? Es de jugar a lanzarnos el ping-pong. Y cogerlo. Leo. Pero Leo es de mi equipo. No. Eso es un juego para hacer en familia. Leo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lograr llegar a una tienda. Tienen una confianza a uno, pues, pero... Yo voy a hacer... Vuelvan a ver el programa del bullying. Muy interesante. Muy interesante. Está en nuestro canal de YouTube. Una 31. ¿Aquí de qué se trata? Primero, llegar a la 31, ¿cierto? Vale. Y segundo, en el menor tiempo posible, ¿cierto? Estos retos los hemos conocido históricamente como retos por minuto. ¿Qué hacemos en familia? Lo importante no es el tiempo, sobre todo, sino poder lograr el reto. ¿Había un programa así, no? ¿Un minuto para ganar algo? Algo así, pero aquí lo vamos a hacer para divertirnos. Un minuto para divertirnos, pero van a ser más. Lleguen a 31. Arranca. Pero si es de mi equipo, usted me dijo que no. Sí, sí. Yo voy a hacer otro programa. Un minuto para el bullying. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, también vale. Ahora sí, ya arrancamos en serio otra vez. La última vez este. Bueno, ahora sí. Uno. Vamos, que la tiraba. La tiró con coma. La tiró con coma. Comba, puro término de los años 80. ¿Qué estamos volviendo a hacer, niños? En mi época se decía Comba. Tres, cuatro. Ay, yo sabía, yo sabía. Listo. Bueno, Mónica, ahora sí, necesitamos tu puesto porque vamos a jugar la galleta. Ah, bien. El que te gustó más ese día. Mónica, también tiene el récord en el paquete de galletas. ¿Cuántas veces comió, Mónica? No es que me haya gustado más, sino que lo logré. Yo no veía a nadie más que lo lograra ya. Entonces, mientras acabamos las galletas, podemos ir a un corte. Bueno, háganle, me parece bien. Vamos a preparar aquí el mecato. Nos vamos con uno de esos videos que nos encantan y ya seguimos a jugar. Pero nos encantan porque, además, es la evidencia pura de por qué las mujeres viven más que los hombres. ¿Por qué? Mire. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Juan José, Mariana, están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Mejor pensando el video. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver y lo discutimos. Mónica, muy precavida, se va a dar. ¿Y luego? Tengo que dar yo, pues. Tengo que dar yo. Ah, déjame. Pero ahí está un chévere. ¿Por qué las mujeres vivimos más que los hombres? Claramente explicado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Seguimos jugando. Estamos hoy hablando de actividades recreativas para hacer en vacaciones. Esto lo pueden hacer en cualquier momento del día, dejárselo a los niños para que lo hagan con los amiguitos de la cuadra. O sea, incluso para los cumpleaños y las fiestas, para que no tengan que contratar nada. Esto es genial. Y por ahí derecho, retos entre papás. En mi casa lo que más se usa es piedra, papel o tijera, entre el hijo para hacer favores. A ver quién lava los platos, quién va por el agua para el niño, quién lo empillama, quién le lava los dientes. Entonces, como hemos visto y seguimos insistiendo mucho, son elementos muy fáciles que tenemos en casa. O sea, no hay que recurrir a comprar. O muy fáciles de conseguir. Se puede que no tenga una tuerca, pero pues... Económicos y tiene, digamos que dos intenciones. La primera, divertirnos, que es lo fundamental en el juego, que haya diversión, ¿cierto? Y lo segundo, pues aquí trabajamos mucho la coordinación, ¿cierto? Que es un elemento fundamental en nuestra formación y desarrollo, y sobre todo en los niños. Ahora vamos a hacer un tema fundamental, un reto, que es una torre de tuercas. Tenemos dos palos, ¿cierto? Eso es lo que llamamos palos para pincho y unas tuercas. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos la primera tuerca, la ponemos acá. Luego cogemos la segunda, la ponemos encima, hasta llegar cada uno a 15 tuercas. ¿Es el récord 15? Sí. ¿El récord es 15 tuercas? Listo. Yo voy a hacer unos niños de bicicleta mejor. No es los de tu equipo. No, no, ya claramente vi. Listo, arrancamos uno, dos, tres. Abre, allá con la música, sí. Esto es de los que derruban a maraca y lo pillan. Ese pulso está como en problemas hoy. Una pandereta. Pero Leo lleva la delantera. Creo que hasta ahí le va a llegar la delantera a Leo. Sí, porque es que la de abajo está muy... Leo está construyendo a space. Y no le puede... Yo estoy haciendo buenas bases. ¿Quién sabe? Las tuercas son muy fáciles de conseguir. Toda mamá tiene una tuerca suelta. Leo lleva cuatro, Mónica lleva dos. Como Leo es la mamá de la casa. Mónica lleva tres, Leo lleva cinco. Se le va a caer la torre a Leo. Mira, por qué moral, qué apoyo. Pasa, güey, madre mía. Cuatro, Mónica. Leo va por la cesta. Mira, es que me la van a tumbar a mí, pilas. Después dicen que no. Ay, ay. La tumbó sola. ¿Cuántas? Lleguemos y queda hasta diez. Hágale, pues. ¿Cuántas dice? Lleva seis. Mónica ya lleva seis. El número mío es el seis. Dos, cuatro, seis, siete. Lleva Mónica. Me toca voltear la cara para respirar. Leo no ha podido. Mónica lleva siete, ocho. Siete. Vamos por la octava, Mónica. Ahora vamos a ponerle tiempo, entonces. Listo. ¿Quién nos ayuda contando un minuto? A ver en un minuto cuánto logran. Listo. Bueno, hágale, pues. Le vamos a ver arrancar en un minuto. Listo. ¿Quién nos ayuda contando un minuto? Dicen cuándo arrancamos. Listo. Nos fuimos ya. Arrancamos. En un minuto. Vamos iguales a dos. Leo va por la tercera. Mónica apenas lleva dos. Lleva una. Leo tres. Mónica dos. Leo cuatro. Se le va a caer. Mónica tres. Mónica, hoy amaneció con el pulso. Leo ya lleva cinco. ¿Cuánto nos queda en el minuto? Treinta segundos. Veintiocho y va ganando Mónica. Va ganando Leo. Tiempo, 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 Tiempo. Uno, mano arriba. Ganó Leo que le quedó una, ¿cierto? Un ganó Leo que le quedó una. Listo. A mí también. Ahora sí. Se la va a dar hoy. Se la va hoy. Chévere, chévere, chévere. Muy chévere. Eso está muy bien. Nos fuimos entonces así con las galletas. ¿Quiénes van a participar? ¿Ustedes dos? ¿Alguien más? Sí, ¿quién más quiere? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién se le mide? ¿Quién más? Todos los que han gozado allá. a todos los que se ha burlado, a ver qué alegra un valiente, pues, a ver, a ver, pues. Lo bueno es que si yo hoy no lo logro, tengo la evidencia en mi celular, quedó grabada. ¿Y si ya te comiste uno? Listo, sin mesa, pero vamos a comer cuatro. ¡Eso! Ya pues, Daniel Paniagua Toro llega a nuestro concurso, se rió mucho ya de nosotros, ¿cierto? Sí, bastante. Vamos a ver cómo le va a estar con la galleta de Daniel. Leo, vamos a cambiar el apellido, Paniagua, Galletagua, y venga a ver. Bien, Paniagua, en el... Entonces es muy fácil, eso es un reto muy fácil, es muy divertido. Quita la gafa. La gorra también, se la puede quitar. Y la gorra. Cada uno va a tener un paquete de galletas. Ahora yo les voy a enseñar un juego en familia con la gorra. Muchas gracias. ¿De qué se trata entonces? No, la verdad, no, la verdad. Hablamos de a uno, de pronto se... Mentira, hay muchas bocas. Cada paquete es para cada uno, ¿listo? O sea, ¿cómo es el paquete? El paquete entero. Entonces, ¿de qué se trata el juego? Ingredientes, elementos, un paquete de galletas por participante. Básico. ¿Listo? Ay, muchachos. Del mecato, la lonchera que tenemos en la casa, para los niños, lo hacemos. ¿De qué se trata? Vamos a ubicar la galleta en la frente, ¿cierto? ¿En la frente? En la frente. Y es bajar la galleta de la frente a la boca, a comérsela. Ahí sí les voy a decir. Ahí sí tengo ventaja. Está frente miembro. Pues es que la ventaja no es la frente. Espere que se ya se... Leo, escuche, entonces... No hay más manos que una tostada, mejor, más grande. No se pueden utilizar las manos. Solo se puede mover la cabeza como ustedes quieran necesario y los músculos de la cara. Es lo único que necesitamos para bajar la galleta. De la frente a la boca. Tienen cuatro galletas. ¿Listo? Esto va en detrimento de la medicina anti-envejecimiento. La cantidad de arrugas que hay que hacer para bajar esta galleta. Uno, dos, nos fuimos. Muevalo, muevalo, muevalo los músculos, Mónica, bájalo un poquito la cabeza. ¡Ay, no! Sigue, sigue, sigue. Se deslizó, es por la base. Se ha dado un ganador por aquí. ¡Ay, casi! Listo, ahí hay más galletas, coja otra que hay más galletas. Yo qué como hasta por los dos, vea. Eso es, con la ceja, con la ceja. Las pestañas también ayudan, la ceja, la lengua. Saque la lengua, Mónica. ¡Vamos a agarrar y fue Mónica! Me paró la galleta. ¿Estás de policía de la ceja? No, yo tengo un policía en la nariz. No me la va a bajar. Leo, vamos llegando. O nada. Quile más la cabeza. A su izquierda, Leo. A la otra izquierda. Uy, nadie me cayó, la pegue allí. ¿Puedo volver a pegar? Claro, es que... Pila más que... Ya, Mónica, va llegando con una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Este tapete está muy limpio. Llegamos siquiera para tres galletas. No hemos llegado a la primera. Vamos, ¿quién llega a la delantera? Me la va a comer la niña de los ojos. Leo, a la izquierda. Saque la lengua, Leo. Saque la lengua. Leo va por la primera. Leo va por la primera. Mónica, ya va por la primera. Ya Mónica va a llegar a la primera. Eso, Mónica. Con la lengua, Mónica. ¡Sí! La tuba entre mis dientes. Leo ya llegó, Leo. Me saqué la lengua. Leo, suave, suave. ¡Ay, Leo! A la izquierda. Eso, Leo. Bueno, hágale, pues. Siquiera dos. Siquiera dos. Dos, pues, para que... A ver quién gana el reto. Bájito de leche al menú. Vamos, vamos. Leo va ganando este reto. Le falta una. Y David como banana. David no va a ser un reto. De sordo. Un reto. Están representaciones de ustedes, muchachos. Se hacen una toma. Se hacen una toma atrás. Están todas las galletas de él aquí atrás. Vea, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una de Leo. Vamos, boy. Mónica, ya casi. Más a tu izquierda la cabeza. Encina nada más. Eso. Eso. Eso, más ahí, más movimiento ahí para que la vaya bajando. Y va sacando la lengua para que no la deje caer. Vaya sacando la lengua. ¡Ay! ¿Dónde me cayó? ¿Dónde me cayó? ¿Cómo es que decía uno? Nada para el diablo, ¿verdad? Bueno, último ensayo. No le gustó el diablo. No le gustó el diablo. Último ensayo que se nos va a ir el programa aquí. ¡Qué galleta de programa! ¡Qué galleta de programa! ¡Qué galleta de programa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Leo va por la segunda. Eso era lo que le faltaba a Leo. ¡Comida! ¡Tuvieramos hecho este primero! Ahí sí no le gana nadie. ¡Ahí, ahí bien! ¡Bien! Uno, uno, uno. El desempate, el desempate de ustedes porque Mónica no pudo hoy. No, no pudo. Mónica no pudo hoy. Nos queda el desempate y a ver si Mónica logra la primera. Mónica, sí lo va a lograr. Mónica, sí puede. ¿Y la lengua? No, pero... ¡Ay! ¿Puedo yo creer? Yo tengo lengua de lagar. De todas maneras, muy útil el juego. Queda usted con una mascarilla de galleta, querida. Mónica lo logró, Mónica lo logró. Bueno, un empate. De a uno, de a uno. De a uno, estuvo bien. Listo. Desempate, pues, va. Contra el tiempo. Empezamos a la vez. Eso está obviado, eso está obviado. El desempate. El desempate, ¿listo? Uno, dos, tres, arrancamos. Y ya le queda pegada en la frente. Y contamos un minuto. Arranjaron, a ver. Estos piruchuchurrias. Un minuto, los gana 50 segundos. Yo sí tengo los ojos muy hundidos. Ahí se me quedó. Ya vi quién va a ganar. Oye, yo tampoco tengo la lengua tan larga para morir. Mónica va a ganar. Mónica va a ganar. Y si la tiro para arriba y la coge en la boca, va a ganar. Mónica va a ganar. ¡Ay, ay! Casi. Fue en el próximo programa, el resto de la galleta. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Un celular, pato, no hay una moto. ¡Ay! ¡Chapalé, chapalé ahí, chapalé! ¡Ay, rita! ¡No! ¡David! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Listo, quedamos empatados. Empatados, Mónica. Casi, casi les ganas. Casi les ganas. ¿Qué cosa hay que ir lo mejor, muchachos? Tenemos tiempo de otro, ya nos acabó el juego. ¿Cuánto nos queda? ¿Tenemos más juegos? Podemos hacer otro, si quieren. ¿Cuánto nos queda de programa? Sí, sí, dale, hágale. Leo, recogemos esas galletas. ¿Cuándo otra vez la mesa? ¿Ustedes las regaron todas, Pe? No. Todas están aquí en el piso. Todas babiadas. ¡Qué vergüenza! Todas están en el piso. Ah, pero aquí están haciendo trampa. Con media galleta no más. Hidratación. No, no vale. Ahí está el replay. ¿Qué necesitamos? ¿La mesa? ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Ay, no estoy huaga! Maquillaje. Un retoque. A ver, a ver, a ver. Véanla, véanla, véanla. ¡Ah! María. Listo. Es muy fácil, este es muy fácil. Este sí es por tiempo, porque es muy fácil. O lo hacemos más grande entonces, para que les quede más difícil. No salgan los cartoncitos. Ah, se me gustó. Ah, pero podemos traer unas hojitas, que nos regalen unas hojitas y lo hacemos en un momentito. Hojas, hojas. ¡Fácil! Unas hojitas por ahí, reciclaje. El récord de esto está como en cuatro segundos, ¿cierto? Sí, eso está en cinco. ¿En cinco segundos? En cinco segundos. ¿Qué hay que hacer? La idea es hacer que todos los vasos queden en una sola torre, ¿cómo haciendo esto? Les anticipo una catástrofe. ¡Ah! Miren acá, si se le cae como me acaba de caer a mí, tiene que volver a arrancar. ¡Ah, pues madre! Vale, eso está bueno. Una sola torre, ya les mostré cómo se deben coger. ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a arrancar? Yo voy a arrancar las hojitas. Ay, pues yo no me acuerdo. ¿Eso es qué? ¿Por tiempo? ¿Por tiempo? ¿Cómo la cojo? Lo recuerdo, entonces, Mónica. ¿Qué haces? ¿Bajas con el vaso aquí así? Listo. Y no se pueden caer. Y la idea se queden todos en una sola torre. ¿Listo? ¿Cuántos vasos son? Ahí, 12. 12 vasos. Si no estoy mal. Y el récord está en 5 segundos. En 5 segundos. ¡Ay, madre! Listo, vale. Uno, dos, tres, se fue. Cógelo rápido. ¿Cuántos segundos demoró? ¿Cuántos se demoró? ¡Qué pelata, tante esa! ¿Cuántos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no. Bueno, 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 vamos a batir ese récord. Va a ser unos segundos. Voy a ir alistando las hojas porque ese es muy chévere. Antes de que se nos acabe este programa. Me están poniendo más vasos, hueley, impresión mía. Me quedando aquí, lo acaban. Dale, pues. Ahí hay que tomar segundos. ¿Qué hago? Hay que partirlas. Sí. ¿Listo? ¡Ah! ¡Ah, este está mal puesto! ¡Bien! ¡Se nos acabó! ¡Se nos acabó! ¡Me ganaron uno pegado y otro! ¡Se nos acabó! ¡No! No alcanzamos ni a mostrarlo. Sí, rápidamente. ¿Cuál es? El del otro, el del otro. Este es muy chévere, este es muy chévere. Para que terminemos. Para los niños, este está, pues, todos, pero este que les van a mostrar... Se lo hacemos rápidamente, entonces. Venga, pues, Mónica. ¡Ay! Mónica, este también ya, experta. Tienen que quedar perfectamente partidos. No, pues, aquí ya... Pero sí lo logré. ¿De qué se trata, entonces? Tenemos acá los vasos. ¿Sí? Va a separar y todo. ¿De qué se trata? De que cuando jales este papel, el vaso quede encima, luego el otro, y hacer una pirámide jalando los papeles. Mónica. ¡Ay, se me vieron todos! ¡Usted es abonica! Vamos con Leo. Leo, hágale el ensayo y nos fuimos. ¿Cuál es? Listo, Leo. Eso. Listo. Listo. Así llegamos al final de este programa de actividades sugeridas para hacer en vacaciones. A ustedes, muchas gracias. A Confama. Espero que las hagan en las casas, se diviertan, pasen muy rico. Aquí lo logramos. Esperamos haberlos contagiado, que sea una buena energía para terminar la semana y empezar este puente festivo. Chao, chao. Los esperamos aquí el martes, a las 2 de la tarde, como siempre. ¡Nos vemos! ¡Fonny, el de empate! ¡Fonny, el de empate! ¡Fonny, el de empate! ¡Fonny, el de empate! ¡Fonny, el de empate!